Hola, soy Rosario Gil y en esta lección vamos a hablar de la posibilidad de fabricar células sintéticas. La biología sintética es un área emergente dentro de la biología que combina ciencia, tecnología e ingeniería para diseñar y construir nuevas formas de vida que no están actualmente existentes en nuestro planeta. Para ello se están combinando conceptos propios de la ingeniería y de la biotecnología. Hay tres conceptos importantes de ingeniería que tenemos que aplicar. Uno, la estandarización. Todas las partes que se utilicen deben ser utilizadas igualmente y unas características comunes en todos los lugares del mundo. Dos, la ortogonalidad. No debe haber interferencias entre los distintos elementos y su entorno. Y tres, la modularidad. Podemos fabricar módulos que una vez combinados nos darán lugar a aquel sistema biológico que estamos pensando diseñar. Pero para saber lo que es un sistema biológico tenemos que primero definir qué es la vida. Los científicos definen actualmente la vida como una propiedad emergente de un sistema que tiene dos capacidades fundamentales. Una, la autopoyesis, es decir, capacidad de automantenerse, reproducirse y mantenerse por sí mismo. Y la segunda, la evolución. En nuestro planeta, en nuestra biosfera existe un gran número de formas de vida con muchísimos grados de complejidad. Todas ellas realmente son ya complejas, incluso las más simples. Pero todas ellas sabemos que tienen una organización celular. Es decir, tienen un genoma y un metabolismo delimitados por una membrana que permite su interacción con el ambiente. Por tanto, si queremos fabricar vida tendremos que adaptarnos a este sistema que conocemos. Queremos que sea lo más sencillo posible para poder entenderlo y poder manipularlo. Así que lo que tenemos que hacer es intentarlo de dos posibles formas. La primera sería simplificando formas de vida relativamente sencillas para eliminar todo aquello que no sea esencial. O bien podríamos empezar combinando los componentes esenciales para ir fabricando una forma de vida más sencilla que las que conocemos actualmente. Estas son las dos aproximaciones que vamos a ver. La primera, bottom-up, de abajo arriba, sería a partir de los componentes básicos. Sabemos cuáles son los componentes de esas membranas, sabemos cuáles son los componentes del material hereditario y sabemos cuáles son los componentes de los enzimas que tienen que llevar a cabo el metabolismo. Si podemos combinar todos estos elementos podemos conseguir una forma de vida más sencilla que las que conocemos actualmente, que se denomina protocélula. La otra forma de obtener una forma de vida simplificada sería mediante la aproximación top-down. De esta forma podríamos fabricar una célula mínima, un sistema que tuviera únicamente los elementos necesarios para ser considerado vivo. Para ello necesitaríamos un genoma mínimo en el que estuvieran todos los elementos genéticos suficientes para que todas las funciones fueran desarrolladas. Mediante genómica comparada hemos conseguido definir que con sólo unos 200 genes sería posible conseguir este genoma mínimo, de los cuales la mayor parte de la información estaría dedicada al almacenamiento y procesamiento de la información genética, replicación, transcripción y traducción. Y el metabolismo dependería de los nutrientes que queremos aportarle en el entorno. Así podemos, o bien a partir de una forma de vida actual, eliminar los elementos que no son esenciales y llegar a una célula mínima, o bien podríamos sintetizar genomas compuestos únicamente por estos elementos, por estos módulos esenciales. Con la tecnología moderna ha sido posible en la última década sintetizar completamente un genoma que ha sido diseñado por ordenador. Este genoma diseñado por ordenador se ha sintetizado in vitro, se ha purificado el DNA y se ha introducido mediante un trasplante de genomas en el interior de una célula que ya contenía un genoma, pero que el nuevo genoma ha reemplazado al anterior, de manera que el nuevo ser vivo es una célula que tiene todas sus funciones determinadas por el nuevo genoma que ha entrado. Esto se ha conseguido en el Craig Venter Institute en Estados Unidos en la última década, como digo, y de esta forma hemos podido sintetizar una célula con un genoma más pequeño del género micoplasma. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Por supuesto la primera cosa que nos está sirviendo es para conocer mejor cómo es la vida. Podemos describir todos los fenómenos mucho mejor cuando están simplificados. De esa forma eso nos permitirá su posterior manipulación o actualmente ya se están empezando a manipular y también su comprensión y una vez conocidos mejores los sistemas podremos manipularlos para que hagan estas nuevas formas de vida, aquello que queramos, por ejemplo, fabricar biofuel o degradar algunas sustancias recalcitrantes que tengamos en nuestro planeta. Como decía Richard Feynman, aquello que no podemos crear no lo podemos comprender. Si comprendemos mejor qué es la vida la podremos entender mejor. En la siguiente diapositiva tenéis algunos enlaces para conocer mejor todos estos detalles sobre la síntesis de vida y muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.